Acompáñenme a conocer la casa rodante de mis amigos. Ellos están quedando en este parque de casas rodantes que se llama Maravillas. Está en la playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa. Me gustó mucho que hay demasiadas palmeras por todos lados y hay casas rodantes de todos los estilos y tamaños. Me causó mucha ternura, risas de letrero. Nunca me imaginé que me tocara conocer su casa rodante porque mis amigos me han contado que ellos iban a irse por las playas de México, pero no me imaginé que fuéramos a cruzarnos y menos grabar esto. No me imaginé que tuvieran estos bungalows tan lindos como para poder quedarte ahí una noche. Y no solo eso, tienen este espacio lleno de palmeras como para poder tirarte, pasar el día ahí. Tengo entendido que te cobran un day pass y puedes ahí acampar si así lo quieres, quedarte todo el día ahí. Me gusta porque casi no hay gente y se disfruta muchísimo la playa. Ya estamos aquí en el mero centro del Parque Maravillas. La verdad, están muy bonitas todas las casas rodantes que hay aquí. Están demasiado cool. Mi favorita fue esta. Perdón, me van a tener que decirlo, pero es que esta se me figura muchísimo la de Breaking Bad. Pero por dentro estoy segura que la que vamos a ver está mucho más cool. Ella dormía ahí. No es muy presumida, pero yo ya dormía ahí. Vamos acá. Me encanta que, por ejemplo, esta casa rodante tiene como su partecita para chilear. Por ejemplo, este jardín como artificial, el césped falso. La neta, se ve muy, muy padre. No me falta una maca, pero acompáñenme porque en la siguiente casa que vamos a ver, que vamos a hacer el house tour, sí tiene una bonita paja. Y una bonita pelirroja como la cilindita. Ahora vamos a conocer, güey, la casa de Sol y Memo. Acompáñenme. Este hack se me hizo muy bueno porque así mantiene súper limpia la casa rodante. Y es que pones ese frasquito, ese topper con agua limpia, se sacó en ahí los pies. Como buenos anfitriones, expertos en casas rodantes, mis amigos tienen este, güey, que está buenísimo porque, pues nada más te haces así, te quitas toda la arena y ya rematas con el agua para poder subirte y entrar. Me encanta porque tiene este mosquitero, güey, entonces puedes como tener así. Sí, te entra viento, pero no te entran los mosquitos. Y te reciben dos bellas criaturas, Timón y Bruno. No voy a decir quién Bruno es mi favorito. Muy bien, qué bonito está todo. Obvio, el azul presidencial, Don Bruno. Claro que sí, mucha decoración marítima, nos encanta. El ángulo que está aquí, o sea, yo dormí en este sillón, lo que me encanta de este sillón es que se puede convertir en cama. Yo dormí, pones la cabeza acá y despiertas con las palmeras, el sonido del mar está, la verdad, precioso. Pero quiero que vean también la parte de la cocina y el baño. La verdad es que 10 de 10 a los espacios, al diseño me fascinó. Y, güey, yo mido un 82. La verdad, para mí es impresionante porque los espacios se sienten súper, súper lindos. O sea, como cómodos, amigables. Este, por ejemplo, aquí me voy a acostar para que vean hasta dónde llega. Ya, Timón. Espérate, estamos en cámara. Mira. Apenitas que po, güey. Pero que po. Y aquí duermes a gusto y cuando se convierte en cama. A Sol y a M.O. les gusta poner que esos videitos del mar, que sí, videos de YouTube para conocer el lugar porque es lo que están haciendo recorriendo las playas en México. En verdad, se me hace muy proactivo de su parte. Videitos en YouTube mientras desayunas, mientras comes. Me encantó la cocina porque subieron a aprovechar muchísimo los espacios. Por ejemplo, esta mesita, güey, que se puede ocultar, se puede levantar. Así que extienda la barra para preparar los alimentos. Y eso, la verdad, está muy, muy cool. Muy ingenioso. Sí. Y lo más es esto. Ah, hermoso. Y vean. Para comer todos los sartenes. Se me hizo, la verdad. Práctico. Práctico. Y del lado, este, que es para, este, guardar que el aceite, sal. Aquí están poniendo como todas sus cosas para condimentar, para preparar igual los alimentos. Este, algunos toppers, croquetas, alimento para... espagueti, premios para perros. Un poquito de todo. El fuego. Está el cajón aquí de los cubiertos. La verdad, muy práctico. Ni siquiera yo en mi casa tengo rayador, la verdad, güey. Cuchillos. Muy práctico. También este, como para cargadores, lámparas, inciensos, bocinas, calentador. Y, pues, bueno, ya vimos para qué son usados estos. Este se me hacía en práctico, que siempre está debajo de la mamá, no, güey. Y es la gaveta con la basura, este cosito para servir el agua, productos de limpieza. Es infectantes. Y vean, este es el closet. Me encanta porque lo tienen súper bien organizados en estas charolitas. Y así ya tienen claridad de qué tienen. Lo tienen dobladito, no se les hace bolas, no se les ensucia. Y, pues, bueno, aquí me encantó mucho su organización. Bueno, en general, la verdad, tiene un bien chido. Chilo. 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 Estamos en Mazatlán. El refri. Un poquito de lo que tienen, huevo, jengibre. Pescaditos, ¿qué son esos hielos? Sí. Queso, salsita, el día siguiente de los tacos, ajo, queso, más panela. ¿Qué es esto? Chía, ¿qué dice? Tortillas de chía. Limones, verduras, por ahí, champiñones, papaya, que le dicen lechosa en Venezuela, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Una berenjena? Una berenjena, sí. Aguacates, bebidas, tomatitos. Me encanta porque, vean, son demasiado, son demasiado feedway de que siempre tienen sus snacks sanos. Y estamos en la Master Suite aquí, con su majestad, Bruno. Esta es la gran suite. De hecho, todo este viaje fue para complacer a Bruno en su travesía en Casa Rodante. ¿Verdad? Bruno? Hey. Me encantó que esa parte tiene este foquito que puedes prender y apagar y poner de diferentes colores, que si quieres azul, el que quieras. Y luego, muy prácticos con los espacios, como les digo, aquí acomodaron sus libros. Vean la vista que tienen. Posa la maca ahí, güey. ¿Cómo se la está pasando sol, güey? A gusto. Y esto, vean. Vean. el botecito de basura, el botecito de basura, como la de los aviones, tal cual. Y ahí está la palanca y estos dos cositos para que huela bien. Ah, estos pero tienen hermoso y aquí tienen otros cositos, otros... Almacenamiento. Almacenamiento como de higiene íntima y demás. Y pues ya. Guau todo, la neta. ¿Vale qué? Hay carteras de sol ahí. Pinche crack, que es mi amiga la malu sin acento. Júntense con gente que crean en ustedes. Me dio mucho gusto haber grabado esto con mis amigos. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios.